Mi mujer se llama María, mi mujer tenía un dolor Y me dijo chico, chiquito, quiero hablar en el doctor Mi mujer se llama María, mi mujer tenía un dolor Y me dijo chico, chiquito, quiero hablar en el doctor Enseguida fui corriendo a ver a un especialista Para que a mi mujer la curara toda prisa Ella entró en el consultorio y yo afuera me quedé La una, las dos, las tres Y mi mujer no sabía Entonces pensé algo grave, papadito Y cuando llame el doctor Pa' preguntarle en el caso me dijo así No se asuste mi compadre, que no es muy pobre la cosa Su mujer está Tan carantosa, mira como muerto Tan carantosa, mira que su amor Tan carantosa, mira como muerto Bien, 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 bien Ok, bien 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 Okay ¡Gracias! 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 Gracias.